Les tengo noticias nuevas, oficialmente, esta señora que está aquí, ¡Espíase! ¡Dije que sí! Emocionada y sorprendida, así se mostró Yesaeli Ayala González, la hija menor del cantante de música urbana, Daddy Yankee, al recibir la propuesta de matrimonio de su novio Carlos Olmo en plena celebración de sus 25 años. La descendiente del reggaetonero puertorriqueño mostró a través de sus stories de Instagram un clip del emotivo momento. Su entidad No, no, no! No, no! ¡Yay!